Yo quería Más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches En tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces En tu muro de silencio me estrellé Porque nunca Te tomaste la molestia de entender Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino Se llega a ti? ¿Qué nuevo idioma Puedo inventarte Para que un día Me quieras oír? Muchas veces He intentado hacerme fuerte Y olvidarte Me da rabia Porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo Como un títer me dejo manejar Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino Se llega a ti? Vivo muriendo Muertes pequeñas Y esta agonía No tiene final Sé que te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo Quiero vivir Si no es contigo Quiero vivir ¡Gracias!